Y esta es inspiración de la sierra Nos vamos hasta Locotá, el compa Robert Allá en Agua Blanca El compa José Luis Solís Genio Marese El compa José Luis Solís Y nos vamos al carnaval Con inspiración de la sierra Allá para Giovanni Solís Alias El Peque Ahora Pedrito Inspiración de la sierra Allá para la gente de Cero Verde Con inspiración de la sierra Música Música